Buenas gente, estamos en GTA V, continuamos en la campaña y estamos aquí con Michael, creo que estoy en mi casa, sí Pues a ver qué misiones hago, el primer punto que vea por ahí, eso no puedo cogerlo o qué Vale, vámonos, no sé si tocaba a Michael, tocaba al otro, pero bueno Últimamente estoy jugando bastante al online, tengo ya varios coches, varias cosillas por ahí Vale, ¿dónde puedo ir? Mira, tengo una marca aquí ¿Qué es esto? A ver ¿Esta marca de qué coño es? Extraños y locos ¿No? Ah, no, va ahí, bueno, no sé, vamos para allá Joder, vaya mierda coche, ¿no? Creo que aquí también se puede... Se puede comprar coches y cosas, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo en el banco? Balance... Tengo 7.000, soy todo pobre, ¿eh? Joder Vale, pues vamos a hacer esta de extraños y locos Y luego me iré a ver a Franklin Que supongo que me dará misión también Que coche más lento, tío Yo que estoy acostumbrado al online O sea, que los coches que tengo son un poquito mejores Tengo el Grotti Que, bueno, no es que sea muy rápido El... Viserys o algo así O Viserion, Neo Tengo una moto, la Santus Tengo que hablar con alguno de estos, ¿no? No Es para acá Tengo que hablar contigo, ¿no? No sé muy bien qué tengo que hacer Ese no me cuenta nada ¿Puedo pasar aquí? No Aquí tengo una marca, pero no... No me dice nada ¿Eres tú? No tiene pinta de que seas tú, ¿eh? O esta de aquí Creo que eres tú, ¿eh? Pues... Nada, me vine a ver a Franklin Porque este no me... Esta gente no me dice nada Sí, sí, no es mi coche, ya lo sé Pero es que el mío no me gusta Y este parece que va un poco más rápido Tengo un punto aquí Que no sé de qué es ese punto A ver si robo una moto o algo Bueno, aquí por lo visto también se pueden comprar garajes, cosas Y se pueden meter mods y de todo, así que... Lo mismo... Creo que meto un mod Para conseguir pasta Y comprarme un cochazo Y dejar de ir con mierdas de estas por la calle Eh, moto, moto, quiero la moto ¿Tengo armas? Sí No te levantes No me persigue la policía, ¿o qué? O sea, me cargo aquí a uno delante de 50.000 testigos ¿Ves? Esto es mucho más rápido Seguro que me la pego, pero bueno A ver, Franklin... Vale, no está muy lejos A ver, Franklin, que se cuenta Tendría que haber ido por allí, pero bueno Esa moto Me gusta más que la mía, ¿eh? Dúblete Oye, este tiene la habilidad esta de... No, creo que es el otro, ¿no? Nada más De paralizar el tiempo o algo así Esto me encanta, tío Apuntar, soltar Y el acelerón que mete Joder, qué rápido habla ese, ¿no? Vale, Franklin está aquí Creo que puedo ir cambiando entre personajes Alternando entre ellos Vuelve como Franklin Para iniciar esta misión Pues nada Vamos con Franklin A ver, ¿qué misión es? Joder, ahí por toda la cara, ¿no? Bueno, este coche no parece puta mierda Y es mío Vale, tengo que ir a la F ¿Qué quieres, Stale? ¡Look! Tú eres como un hijo a mí Employee del mes ¿Esto no significa nada a ti? Man, el hombre tiene una arma en mi cabeza No hay loialidad No hay integridad Deberías haber tomado el boleto Mi negocio Mi negocio totalmente legítimo Tú eres maldito, mi chico Maldito Siempre me estrello Porque me pongo a mirar el mapa Oh, mierda ¿No ves a mi drive aquí? Normalmente conduzco mejor, eh Lo juro Venga, voy a dejar de mirar el mapa Porque no hago más que estrellarme R para centrarte en el ladrón Yo me interesa la misión y punto Bueno, y la moto, claro Largo de aquí Esta es la que tenía yo antes, eh A ver Sí Este sí tiene la habilidad, esta Pero tampoco es gran cosa, eh Aparta de mi camino ¿Puedo guardarla en el garaje? No, tengo ya un coche Pues aquí hay misión Esta es mi casa Stretch el largo Y esto de que coño va Hola No quiero saber Franklin ¿Qué diablos? Quiero decir, ¿qué diablos quieres decir? Espera un poco Franklin, ¿qué estás haciendo aquí? Yo vivo aquí Esta es la mitad de mi casa ¿Y así lo dices? De todas formas, Magentia está reinvigorando mi feminidad Así que hazte de miedo, chico, a ver, a ver, a ver Con placer ¡A ver, Dios mío! ¡Y salga de problemas! Oh, sí, sí Creo que me encuentro aquí a la salida Sí Yo he escuchado eso ¡Gangsta de mierda, chico! ¡Mira quién ha sido el maldito! ¡Mira quién ha sido el maldito! ¡Mira quién ha sido el maldito! Oh, no, no ¡Mira un poco de respeto aquí, chico! ¡Ese hombre, no podía detener su espalda! ¡Vale, ahora! ¡Mira, chico! Tengo que pasar mi día con otro chico medio-chico intentando recaptar a ti ¿Qué dice este primo? Estén rushando a ti, chico Oh, oh U wireless mi, ¿eh? ¡No, no hay at leastіт Tu hay ricos ahora, ¿no? en realidad, pero veo que estás haciendo bien halls ¡Mira eso ¡Stú mí me ha hecho bien! ¡Ahí lo escuché Pero sé algunas chicas chicas en la pince que tienen sus mones grandes que no cuando tú ¡Te lo estás haciendo ese es 2005 desnice chicas ¡Oh! Sí, es bueno tener una confirmación. ¿Esto es divertido? ¿Por qué sigues sigues con este clavo, L? ¡Mira este tío, hombre! Nosotros somos del mismo sexo, Stretch. ¿Por qué estos niggas no pueden irnos? Están haciendo esto por años, hombre. ¿Sabes qué, chico? Es bueno que estás de casa. Estoy feliz de que estás aquí. Me encantó, chico. Mano, definitivamente tienes que irse al lado. ¿Al lado? Ey, ey. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡ Peterson! ¡Ey! ¡Ey! ¡Erik de a作�� heal! ¡Ey! No importa, Péng Gefed. ¡Comut Register! No se llevan muy bien, ¿eh? A ver, a por qué vamos. Yo conduzco, ¿no? Imagino. Ya podríamos ir en moto, tío. Aunque sean los tres ahí más metidos. Bueno, está aquí al lado. Apartado. ¿Sabes que cuando fui a salir, esos punks eran pequeños homies? Y yo era un gran homie. Ahora estoy fuera y esos pequeños homies son grandes homies. Pero aún tienes que respetar. Mano, ¿qué diablos está hablando de este n***? Todos somos grandes homies, pero él es grande. Exactamente. A la vez que obtenemos esta mierda, a la vez que obtenemos pagados, homies. Así que podríamos hacer un poco más de lo mismo. Aminación. Armador para las estrellas. Hey, ¿qué tal, hombre? Un rifle de francotirador me vendría muy bien. No pasa que no sé si me llega. Bien, hombre, déjame un poco de calor. ¿Por qué soy yo el único que compra esto? Porque tengo chicas, hombre. No, no. Me deja coger esto, esto. Esa es la UMP, si no me equivoco. Un AK, estaría bien. Voy a comprar esto. Ahora, déjame reemplazar, hombre. Si las compras que han hecho por este hombre, no tengo nada que ver con los dos garotos de naturaleza. Es cierto. Sí. Ahora, vamos a romper a esos n***os. Voy a romper a esos n***os. Bueno, poco a poco. Mano, tenemos algo de reciclación que hacer. ¡Vamos, hombre! Send a todos los amigos en la puerta. El espacio no tengo guardado, ya contiene tal, tal. No sé si me va a dejar guardar, ¿eh? Porque no tengo conexión. Yo en el online tengo el AK también, pero lo tengo con empuñadura, con silenciador, con mira, con todo. ¿Tienes unas canas o algo que no sé? No, hombre. Nosotros tenemos un negocio. ¿Por qué lo tengo que sentir que esto se va a ser uno de esos negocios en cierto tipo situation? Toda por el c***o he echado. Ahora, ves, esa atitude negativa de Mario... ¿Quién c***o me está disparando? ¡Qué mal gira, tío! A ver a por qué vamos El mapa es el mismo Que el online O eso creo Claro, mira, no lleva Hay un gato por aquí Hola, gato ¿Le puedo acariciar o algo? ¿No? ¿Qué pasa, gato? ¿No? Creo que esto era una trampa que nos metía uno Hay uno aquí que se van a saludar ahora y le metía una trampa Este cabrón Una trampa, es que para que os fíais Se le ha cargado el cabrón Coño, que voy a ir con escopeta Creo que me he cargado ya todos Vamos con el AK Que para eso lo ha comprado Vale No me quedaba claro si eran amigos o no Cómo se me va, tío Como se me va, tío Vamos, recarga Esta gente Esta gente no sé Si puede morir Espero no tener que protegerles A ver, abre, abre Muerto Hijo de puta Me ha quitado el sitio ¿Y yo que iba a esconderme? No puedo disparar, tío Quita No puedo dar a ese de ahí ¿Me ha matado a mí? Sí ¿Y me matan? Manda huevos Espera un segundito, me he equivocado Tomad por culo todos Otra vez, tío No he visto a este No me ha salido aquí al lado, tío Bueno, vamos a concentrarnos, anda Que aquí muero veinte veces, ya verás No vamos a correr, ¡f*** eso! ¡Suscríbete! Aquí, tío ¡CTF o la vida! ¡CTF o la vida! ¡Suscríbete, tío! ¡Oh, mierda! ¡Fuego, chico! ¡Fuego! ¿Ves esa mierda? ¡Que mueve! ¡Fuego, tenemos que ir por esta mierda! ¡Fuego, te mueve! ¡Fuego, tú eres el que se s***! ¡Fuego, me pongo! ¡Fuego, de mierda! ¡Avanza! ¡Fuego, mi feo, tío! ¡Fuego, tú ves esa mierda! ¿Qué tipo de maldito, maldito, que confiamos a esa mierda? ¡Se ve bien en los papeles, es lo que voy a decir! Hay uno allá arriba, no sé si le voy a dar Pero no me quites el sitio, cabrones Nos persigue la policía, eh No se ve una mierda, eh Nos esperarán fuera, ¿no? A por el piloto Venga, os sigo Eh, no me deja subir Correr, cabrones No se te sirven, cabrones No se te dure, cabrones ¡Aaaah! ¡Respecto! ¡S Russian! ¡Chadibu Peregrin! ¡Chau! ¡Vamos, bolsa! ¡Te arrepentir! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No se, lo mismo hay que pillar un coche e irse directamente Porque si no van a empezar a venir, a venir y no hacemos nada Vale, si Pero este es de dos, ah no, es de cuatro, vale, de tres Esto no tiene nada que ver conmigo, hermano Vamos a perderlos Que alguien cierre esa puerta, tío Hay que perderlos A ver si veo un garaje o algo Pero dejar de disparar, cabrones Si no dejan de disparar, no los pierdo, tío No estaba aquí, no estaba ni en este estado ¿Vas a perderlos o qué? Tú déjame a mí que yo sé lo que me hago Lo que pasa es que hay un helicóptero Y ese va a ser más difícil de perder Se están acercando, eh No sé yo si los he perdido Sí Oh, hombre, vamos a volver a mi crib, hermano Y tú puedes caminar de ahí Hostia, pues qué rápido se han liado a tiros aquí todo el mundo, tío Yo digo, una misión tranquilita Los cojones ¿Qué diablos me trajeron a ti de ahí? ¡Hazle, hombre! ¿No quieres que te pierdas ese a**? Lo que lo necesito Sí, gracias por eso, cabrón Esto es todo en ti, LD Lainte, tío ¡Me! Bueno, pues, no sé conducir, está claro. Si se despegue algo con los bolos, mierda, no me importa si eres CGF para la vida, hombre, estás listo, listo, ¿sabes? En realidad, no somos CGF para la vida, porque todo eso significa que te hemos dado dinero por nada. Tenemos nuestra propia mierda ahora, hermano, extranjeros gangsters. Oh, no, 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 él no quiere decir eso, Lowe. Elvton está hablando del lado de su cuello. Voy a alcanzar a través de las líneas, ¿vale? Conversar con el Purple. Sí, sí, es una buena idea, hombre. Es una mierda. Pero si tengo que agarrar a esos huesos por esto, la ganga viene a la muerte. Oh, ¿dónde van a venir a eso, hombre? Estás todo diplomático y mierda. Sí, sí, es un verdadero diplomático, ¿no? Es aquella chica que nos deberíamos enviar a la mitad de la mitad de la mitad. Oh, mierda, ni siquiera quiero salir de aquí. No hay nadie que detenerte a ti, pequeño hombre. No hay ni nadie que detenerte a los huesos. ¡Aparta! Ahí se te chocaba la aposta, ¿eh? Coño, que mi casa es aquí atrás ¿Qué haces? ¿Yo no vivo aquí? ¿Dónde coño vivo yo? ¡Venga, que os ven! ¡No! ¡No, no, niña! Sonchairas en algo que me tendrán Pues nada Actor tal tal Nuevo contacto Contacto stretch Continuar Vale ¿Dónde tengo más misiones? En la M Me voy a la M Un segundito Voy en moto La M es de Michael Imagino Y para hacer esa misión Necesitaría a Michael Seguramente A ver el interrogante este Qué asco Una puta lluvia Tío Está por arriba Un segundito Un segundito Vale Seguimos por aquí A ver si encuentro Al De la marca este Vuelve como Michael Vale Pues entonces Me voy al otro punto Al otro interrogante Que diga El verde Porque el azul No me deja Esto Esto Qué coño es Tonja Esta me da más misiones Vamos a hablar con Tonja Que está aquí al lado Por cierto Es que No puedo mirar una guía Es lo malo Si no La miraría Y iría un poquito Por orden Obviamente Sin spoilearme Ni nada No sé Pero Noto como raro Tío Y eso que juego Al online Y estoy acostumbrado A conducir Y de todo Pero no sé Lo noto como Como extraño Tío Como que la cámara Está muy cerca Pero aparte De eso No sé La conducción La noto No sé Todo muy raro ¿Qué pasa Tonja? Sus clientes No necesitan Que esté limpia ¿No? Bingwood Los desvinewood Son los ricos Yo creo Porque ahí tengo yo Una casa Me parece Otra vez lo de la grúa Espero que no sea Lo del remol Que otra vez Qué coñazo Venga Sube Chati Voy despacito Porque quiero leer Como en el online No tengo que leer Por si no No me entero de una mierda Noto los vehículos Muy lentos Eso sí Está en el otro lado Vale Sí, sí Y todas las misiones Que me vas a mandar ¿Son iguales? Porque si son iguales No hago más A ver ¿Dónde vamos? Aligera el paso Tía Con casco de moto Aquí en el coche Manda huevos Dispatch ¿Qué tienes? 10-4 Tenemos un SUV En un lugar de handicap Sin un sticker Es un placer Y un pequeño sol ¿Tienes copiado? ¿Sabes que no copio? Soy un original Sí, tenemos JB Aún está enfermo ¿Estás seguro de que me necesitas? Porque te parece Que sabes Lo que estás haciendo Uno No puedo conducir Y dos Esto no es trabajo Para una señora Oh, estás realmente Haciendo un trabajo Sucio Como tu madre ¿Vas a decir? Vio a ella Fue jugando El otro día Chantando algo Dejado Dejado Esa mierda Es locura Sí, eso No podemos Y tengo Cualificaciones Cone Como la mierda Tienes 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 Un certificado En cosmología ¿Tienes que no lo demás? ¿Qué estás ¿Vas a ir En el espacio Ahora? Siempre Viste Viste Que Estas Tienes Tienes ¿Te Recuerdas Davis Vale Estamos cerquita Ya Joder Tío Estaba girando Yo creo que es el teclado Que no me va muy bien O algo No Le estoy dando A girar a la derecha Y me gira muy lento Tío A la izquierda Si va bien Pero a la derecha No me gira más Creo que es la flecha derecha Que no me va bien Vale Estaba encasquetada Es este coche De aquí Es este ¿No? Imagino A ver Shift y control A ver Control Está aquí al lado Esto Hay que tener cuidado Que no se suelte En teoría Esto no se si es para que me den pasta Que es todo el rato Igual ¿O qué? Un dólar honesto que no he visto ¿Sí? J.B. Tiene que tener la cabeza J.B. Está pasando un tiempo difícil Un tiempo difícil Siendo en su A la derecha Lo mismo Estrello Que estoy leyendo 500 metros Apartas en el medio Señora Llegando Eso te pasa Por acelerar Tío Estás viendo Lo que estoy pasando Tengo que pasar Por cuál De las dos No sé por cuál Puerta Creo que por esta Sí Por esta Vale La zona marcada Esta H H H H Ande que te den Pues nada Creo que no voy a dejar Aquí el capítulo No he hecho gran cosa Una misión Y esto Que No sé de qué me sirven Estos Trabajillos Pero bueno Vamos a guardar Continuar ¿Cómo se guardaba? Se guardaba aquí ¿No? Guardado rápido Voy a guardar aquí en el 2 No creo que haya ningún problema Es que no sé si es guardado en la nube A ver otra vez Otro favor Vale Si te consigue Se ha guardado bien Es que ahora mismo no tengo conexión Y digo lo mismo He guardado en la nube o algo Y no me guarda Pues nada Voy a dejar el capítulo aquí Y pues poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!